Buenas, colombianos y colombianas. Hoy vamos a hablar de las costas, de los mares. Aquella porción colombiana tan supremamente extensa, de 2.900 kilómetros, divididos en dos grandes costas, dos grandes mares, más o menos 970.000 kilómetros cuadrados de mares, casi la misma porción terrestre del país, y en general vivimos a espaldas del mar. Siempre vemos hacia el interior, nunca hacia afuera. Y allí, en el mar, es donde está buena parte de nuestra biodiversidad. Y eso, que si bien hemos podido investigar, hemos podido investigar más o menos el 9 o el 10% de biodiversidad marítima. Nos falta todavía investigar el 90% de nuestros recursos marítimos. Por eso, el Ministerio de Ambiente, por ser el mar tan importante, hemos creado una dirección marítima que nunca la hubo, una dirección marítima y costera en Colombia, muy importante, con la cual estamos trabajando la erosión costera, estamos trabajando un plan de playas, estamos trabajando un plan de mamíferos sobre las costas, estamos trabajando áreas protegidas en el labo antioqueño, estamos trabajando un centenar de temas en el mar por ser este el recurso principal que tiene el país. Mientras que nosotros trabajamos aquí desde el Ministerio, esperamos que ustedes también asimilen a fondo ese mar y lo cuiden igual que nosotros queremos cuidarlo y descubrirlo en cada una de nuestras actividades en el Ministerio.